de las noticias más importantes de esta semana, y el día de hoy, las últimas horas, porque se definieron también los lineamientos en materia de seguridad para las elecciones del domingo, esta vez en el departamento del Atlántico. Lewis Forrest está en directo para darnos los detalles de cuáles son esos lineamientos en materia de seguridad. Gracias, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes, mire, son cinco los municipios priorizados, y esto porque registraron en un pasado algún tipo de problemática con delitos electorales o disturbios en estas partes, son Sabana Larga, Soledad, Galapa, Puerto Colombia y la capital Barranquilla. Les cuento que habrá también un sector que se hará una ubicación especial con materia de seguridad, y estamos hablando de Aguada de Pablo, esto es un corregimiento en el que en el pasado se registraron disturbios porque la población cerró el puesto de votación. Luego de dos horas de reunión en las que se expusieron las diferentes amenazas basados en elecciones anteriores, se determinó la seguridad para los comicios del domingo. Vamos a cubrir el 100% del departamento con cobertura en los tres circuitos judiciales, Barranquilla, Sabana Larga y Soledad, y con 27 grupos itinerantes que van a estar acompañados y liderados por fiscales locales y seccionales, a su vez con un grupo de asistentes de fiscal e investigadores que van a estar atentos y pendientes en el evento en que se llegue a presentar alguna anomalía o alguna irregularidad en el marco del certamen electoral. El Ministerio Público reiteró su compromiso para las elecciones, con funcionarios en los puestos de votación que estarán pendientes de las denuncias ciudadanas. La personería distrital en conjunto con las demás entidades que hacen parte del Ministerio Público, es decir, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, y debidamente articulados con los demás actores que hacen parte de esta organización de las elecciones, hemos dispuesto de un equipo de más de 200 funcionarios que van a estar distribuidos en los 136 puestos de votación que tiene el distrito de Barranquilla. La policía tendrá a su disposición cerca de mil hombres que repartirá en los 23 municipios del departamento. Tenemos en las 90 mesas de votación del departamento de Policía Atlántico, los 18 municipios que recorresponde a su jurisdicción, todo un dispositivo de mil 50 hombres y mujeres para tales fines, para salvaguardar la seguridad ciudadana y las elecciones del ejercicio democrático. Las hojas de ruta en seguridad están planteadas para comenzar a implementarse desde este mismo momento y se pondrán en práctica de manera coordinada. Para este domingo de elecciones se espera un comportamiento ejemplar de todos los atlanticenses, pero vamos a revisar cómo está el departamento en materia de cifras. Estamos hablando de las personas aptas para votar y las mesas que hay dispuestas en todo Barranquilla. En Barranquilla habrá 136 puestos de votación con dos mil novecientas diez mesas. También se estableció que hay un millón ciento treinta y dos mil setecientas ochenta y dos personas aptas para votar, de las cuales cincocientos treinta y siete mil novecientas setenta y siete, es decir, el cuarenta y siete punto cinco por ciento son hombres y quinientas noventa y cuatro mil ochocientos cinco, es decir, el cuarenta y cinco punto cinco son mujeres. Con este esquema de seguridad y estos lineamientos que lograron las autoridades en conjunto, pues se espera que no hayan disturbios, ni hayan tropiezos para las elecciones del domingo. Es la información que estamos originando desde Barranquilla. Bewick Forest, Cable Noticias. Cable Noticias.